Hola, mi nombre es Lorena Medina, soy la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y conozco a Sedeti desde antes de que naciera, por estar trabajando con su director durante muchos años. Fui parte de ese equipo que empezó haciendo unos software tímidamente, y no tan tímidamente también, y con el tiempo fue creciendo hasta que se transformó en este maravilloso centro que vivía. Fui parte de ese equipo también como lingüista y como profesora, y muy orgullosa de haber sido parte de esos inicios de Sedeti, así que tengo a Sedeti en mi corazón muy profundamente. Y del saludo, nada, una década a Sedeti, un gran centro, primero que todo decirle gracias a Sedeti por todo lo que ha aportado tanto a la educación en esta universidad como al país, especialmente preocupada de un área que en general no todo el mundo se preocupa, y con herramientas realmente concretas, con productos concretos, con un aporte, una contribución real a la educación chilena. Felicitaciones y me imagino que será con una gran celebración como costumbre hacerse en Sedeti.